La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Menudo cálculo. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro Dios y mucho su poder. Y su entendimiento es infinito. Salmo 147, 4 y 5. Está claro que Dios no ve el mundo como nosotros. Una muestra la tenemos en el uso de las matemáticas. Porque para Él los números son mucho más de lo que parecen. Veamos algunos ejemplos. Primero, uno es igual a tres. La Deidad es una, pero se manifiesta en tres personas. Es difícil de comprender, pero es así. Cuando el mismo Jesús nos habla de la misión que debemos llevar a los demás, nos pide que sea en nombre de la Deidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Dios prefiere la relación al conteo. Segundo, uno es igual a dos. Cuando Dios crea a la persona, la hace dos en uno. Dice Génesis 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Creó la pareja porque el ser humano está diseñado para compartir. Porque prefiere la complementariedad y la equidad. Tercer ejemplo. Cinco es mayor que diez mil. Pablo lo dice así, en Primera de Corintios 14, 19. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Aparte de expresiones pentecostales, hay quienes hablan mucho, pero se les entiende nada. Ya sabemos que la proporción y las pocas palabras con sentido común valen mucho más que gigas interminables, porque a Dios le gusta lo auténtico. Cuarto ejemplo. Cinco igual a cinco mil más doce equis. Pocos rendimientos alimentarios fueron como ese momento en la historia. Juan 6, 13 dice, Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Pero los milagros son así. Superan toda lógica, hasta las matemáticas. Ludwig Wittgenstein decía con respecto a las matemáticas, Si un problema puede plantearse, también puede resolverse. Y Dios es espectacular resolviendo problemas. Como te decía antes, está claro que Dios no ve el mundo como nosotros. Nosotros tenemos límites. Él no. Somos incapaces de contar las estrellas. Él les pone nombre. Somos impotentes. Pero lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18, 27 Además, nos enseña que más que la suma le interesan las relaciones. Más que la división, la complementariedad. Más que la cantidad, la calidad. Y más que la improbabilidad, la posibilidad. Y sobre todo, arriesga el infinito por uno como tú y como yo. ¡Menudo cálculo! Esto fue Palpitando la Eternidad. Un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Llegando la F captain. Llegando. Llegando. Gracias.